Listo, oigan salida, ven, marcas Listo, levantan, listo, se levantan la cadera No despeguen las manos del piso Las marcas Listo Y... ¡Fuera, hombre de nuevo! ¡Tórrele, tórrele, tórrele, tórrele! ¡Tórrele! ¡Tóquenle, niña, tóquenle, acérquenle! ¡Tú, te vas a marcar! ¡Tú, te vas a marcar, eh! ¡Chúcala! ¡Tú, te vas a marcar! ¡Vale, ponle, ponle! ¡Tú, te vas a marcar! ¡Suscríbete al canal!